¡Suscríbete al canal! ...la cuarta reunión del Comité de Planificación y Coordinación Estratégica de Seguridad Interior Hispano-Francés. ¡Suscríbete al canal! ...las autoridades de la Guardia Civil. Durante el acto estuvieron acompañados por el Director General de la Guardia Civil, Arsene Fernández de Mesa, y el Director Adjunto Operativo, Cándido Cardiel, entre otras autoridades civiles y militares. Unas palabras de recepción y bienvenida a un amigo de España, que es el Ministro del Interior de la República Francesa. Y estamos unidos. Y hoy el Ministro del Interior francés ha venido a clausurar junto conmigo la cuarta reunión del Comité que une a los altos mandos policiales y a los cuerpos operativos policiales de Francia y España para compartir precisamente información estratégica y operativa que nos haga ser más eficaces en la lucha contra esas diversas manifestaciones de la criminalidad organizada. Y es de justicia reconocer que Francia está a nuestro lado, que Francia nos está ayudando, que sin Francia no podríamos hacer frente a la amenaza, por ejemplo, del terrorismo de ETA que tanto hemos padecido sin la colaboración de Francia. Sin seguridad no hay libertad. La seguridad está al servicio de la libertad. Pero los derechos y libertades democráticos son papel mojado si no hay seguridad. Y no hay seguridad si evidentemente no están los cuerpos en seguridad como la Guardia Civil, como el Cuerpo Nacional de Policía, como la Gendarmería Francesa, como la Policía Francesa luchando codo con codo contra esas manifestaciones criminales y también garantizando y más en estos tiempos el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos garantizando el orden público y la seguridad ciudadana. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva Francia! ¡Viva! Homenaje a todos aquellos que sirvieron con sacrificio y lealtad y murieron con honor. ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias.